Música Buenos días vida mía, ¿cómo estás? Buenos días mi amor ¿Qué te cuentas? Buenos días Emilio ¿Cómo estás? Mi vida chiquitita ¿Cómo estás? Hola, perdona, ¿cómo estás? Oye, estábamos viendo ahorita unas fotos terribles de Yulín El festival de Yulín donde matan 10.000 perros todos los años para hacer una celebración esto es quizás una tradición es una tradición simplemente dicen que hay que respetar las tradiciones pero la gente está firmando y más, se han recolectado más de 3 millones de firmas para evitar que esto siga sucediendo en esa región y no solamente eso, dicen que es hasta malo para la salud porque estos perritos son criados de una manera que no tienen ningún tipo de salubridad fuera de todos los parámetros entonces también les está ocasionando enfermedades pero es que los matan cruelmente los tienen como si fueran pollos unos encima de los otros y después pues los matan es una tradición yo he visto un video de eso 10.000 perros ya mataron este fin de semana para servirlos en comida yo no soy muy amante de la comida asiática por esas mismas cosas uno nunca sabe lo que te estás comiendo bueno, uno nunca sabe ellos comen de todo aquí en Estados Unidos por supuesto no pero no, aquí no, aquí no se nos ocurre en el occidente y milita gordita pobrecita pero inclusive los animales salvajes tienen sentimientos y tienen también pues una manera de relacionarse con los humanos porque yo he visto unas escenas por ahí en videos, bueno todos los hemos visto en que realmente los animales tienen alma se ha discutido esto muchas veces no, los animales no tienen alma ¿cómo que no tienen alma? claro estabas hablando de lo importante que son para nosotros para nuestro es muy importante para nuestro psiquis para nuestro estado emocional y es que ellos se comunican de una forma muy especial con nosotros sentimentalmente a mi yo tengo un gatito y es el que me ayuda todo el tiempo a relajarme a mantenerme calmada pues claro calientita los gatos además son muy majestuosos y te miran así yo tenía uno, don Julián y oye, te miran así como diciendo bueno, y a este que le pasa o sea, pues son majestuosos y ellos también sienten cuando tú estás triste y tienen sus propias personalidades también tuvimos un reportaje desde Orlando donde está esta institución que ayuda a estos animalitos a entrenarlos porque se comprobó a través de un precisamente una de las directoras tiene uno de los hijos que tiene ciertos problemas y con ese perrito ella vio que la niña se había conectado entonces de ahí es donde ella da ese primer paso y comienza a formar esta institución donde se entrenan perros para ser compañías para personas que están, bueno, quizás en otro plano porque uno nunca puede decir que son retrasados o tienen esto o lo otro hay otros planos hay planos de las personas donde no pueden comunicarse sin embargo con estos perros que son entrenados especialmente para esto ellos pueden salir de ese cascarón y integrarse al mundo y se ha comprobado que a través de estos perros y a través de las mascotas bueno, y mascotas no entran a los hospitales cuando hay niños enfermos con cáncer y se ve que el niño mejora sí, sí, sí sí, claro que mejora de que usted pueda llevar su mascota a su trabajo si lo deja y de compartir todo el día con él porque cuando ellos se quedan en la casa solos también sufren mucho sobre todo los perritos sí, yo creo que sí tú lo ves que ellos se quedan en la ventana o en la puerta y se ponen ansiosos yo tenía un perro que yo tenía que dejarle o el radio o el televisor prendido porque si es se ponía nervioso se ponía nervioso entonces empezaba a aruñar todo a romper todo y ya en cuanto le dejaba el televisor o la música prendida él se quedaba feliz o sea que hay un video viral que está en las redes que puso, que filmó el dueño de un perrito de una mascota dejó una cámara escondida filmando lo que hacía el perro cuando él se iba y se volvía loco era constantemente mirando la ventana de cuando regresaba y eso se pasaba todo el tiempo en eso esperando que él llegara y amigos de las mascotas quiero pasar a Madrid donde hay bares que a ustedes les van a encantar yo sé que Emilio va a ser Emilio felicísimo un bar donde usted llega a la puerta se quita la ropa y entra desnudo y esto es lo último allá lo último eso es permitido por la ley si eso ha existido siempre pero un bar nudista es un bar nudista en cualquier parte de la capital madrileña no importa si está gordo o flaco es que aquí aquí en Estados Unidos tenemos un es aquí donde no nos podemos desnudar no porque aquí tenemos un problema sexual aquí en este país pero cuál es el problema de metarse la ropa porque todavía tenemos que andarnos desnudando por ahí pues para que lo vean todo y porque no hay nada que esconder y además si sale un romance pues ya lo han visto todo ya ese morbo de ver pues ese morbo se quita porque aquí la gente vive con morbo con morbo mirando así por debajo a ver que se ve oiga usted pues no hay nada del otro mundo entonces a mí me parece muy bien que la gente pues sobre todo bares de esos donde uno va a ligar y va a ver a ver si puede conseguir alguna cosilla pues me parece muy bien que se desnuden así todo fuera pero me imagino que no entre la torre vamos a hacer una sociedad y ella y yo vamos a poner un bar nudista en Tampa aquí viene a ver pero hija de mi vida aquí tenemos el lugar que se llama Caliente que es un campo de nudistas pero es muy serio eso no creen que es nada no no eso es serio y entonces tengo incluso amistades la orquesta Sol Caribe ha tocado ahí varias veces pero se está saludado de Sarasota ¿no? en Orlando también hay una comunidad ¿les obligan a tocar desnudos o no? no no pueden ir vestidos pero ahí tienen sus bailes todo el que entra allí tiene que entrar desnudos clases de salsa tienen de todo la gran parte de las personas pero dicen que muchas personas son personas mayores bueno sí claro pero eso les gusta estar así hay niños y todos sin ropa pero claro niños y mayores pero que van a ver yo no sé yo creo que aquí aquí tenemos un problema con el sexo en este país y por eso pasan tantas cosas y hay tantas violaciones mira tú te vas a África o a algunos países y están ahí los niños desnudos y los hombres desnudos y las mujeres desnudos no pasa nada claro para ello es algo normal pero si es lo normal claro no tienen ese morbo las tribus indias algunas de ellas están completamente desnudas pero qué pasa hay que protegerse del sol del calor del frío no si no lleve su toallita para que la ponga en la silla porque para mí eso es lo que es antihiénico que tú totalmente te poniendo las cuatro letras te la vas así te la vas a llevar yo me siento ahí pero qué pasa si usted va a ir al club de Emilio y la ropa qué pasa si usted va a ir al club de Emilio ya sabe yo hice la toallita para que sus cuatro letras no se asienten donde lo hizo otro pero bueno un momento y qué tiene de malo que se siente en un sillón alguien con el S al aire y después te sientes tú que te va a pegar las calandracas no señor pero si la gente va a limpia precisamente esta gente son gente de limpia todo tipo de cosas pero bueno oye para entrar a ese bar me imagino que hay que estar en forma porque bueno si tienes un cuerpo que si estás una persona gorda barrigona pues hay gente que le gusta de todo todo el mundo le gusta el David de Miguel Ángel o la Venus de Milo pero si en la playa no hay un lugar donde se pierdan más los complejos que en la playa todo el mundo tiene un cuerpo bonito ahí porque tú le preguntas a una persona este menos favorecida que aquí que nuestra amiga y ellas se sienten bellísimas mira si todo el mundo tuviéramos los mismos gustos que nos gustara a todos los hombres Sofía Loren por ejemplo pues entonces que pasaría en el mundo se acabaría el mundo tiene que ser entonces el estar gordo o flaco eso es una cosa que corresponde a gustos hay gorditos que ya lo hablamos aquí un día que están muy bien y gorditas muy bien hay otras personas que se quitan la ropa y se desparraman claro completamente tengo amigos que son súper flacos pero bien 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 delgaditos y les encantan las gordas si les encanta no les gustan las muchachas es lo que yo te decía con eso en el otro día lo hablábamos también que dice que los gordos o las gordas dan más gusto dan más placer comprendes si y sobre todo si la otra persona es flaca en el huesito está el sabor bueno como le decía por ejemplo a estos amigos míos en España que ella es muy gorda muy gorda y él es muy flaquito muy flaquito y él se desmayaba y todo y la otra decía Felipe que no me he enterado que no me he enterado no me he enterado o sea que parece ser que las personas rellenitas dan bastante placer cosa muy buena y mucho que agradecer pero les hablaba de ponerse en forma porque ahora aquí en la bahía de Tampa tenemos una forma de ponernos en forma muy práctica pero no sé si quién se va a arriesgar a hacerlo pero bueno muchas personas lo hacen acaban de completar el tramo que faltaba de 4 millas del paseo peatonal que hay para correr para hacer ejercicio montar bicicleta entre Tampa y Clearwater son 10 millas así que ahora uno puede ir a pie a Clearwater y regresar está paralelo al Corny Campbell Cosway alrededor de todo el Cosway está la vía peatonal tú puedes ir caminando por ahí en bicicleta corriendo con los calores que estás haciendo en bicicleta caminando corriendo es que aquí el sol es tan grande y las zonas de sombra cuando uno anda son tan pocas realmente que uno termina hecho polvo mira yo este fin de semana el sábado estuve haciendo un reportaje con Ramón un reportaje de los veteranos y precisamente estábamos lo habían hecho en una tienda tenía ventilación y tal y yo perdí 5 libras 5 libras he perdido te considero porque yo estuve en la venta esta del ganache que tuvimos el calor era insoportable pero bueno pero si hubo mucho calor pero bueno hoy a las 9 y media inauguran ese tramo hay una gran ceremonia exacto a las 9 y media de la mañana es la inauguración de ese tramo para hacer ejercicio y caminar bueno pues ya que hemos hablado ya que hemos hablado de los veteranos y heridos de guerra quiero como hemos estado este fin de semana haciendo un reportaje sobre ello quiero enseñarles un poquito porque la entrevista y lo gordo va a venir dentro de un par de días así que vamos a ver lo que hicimos Ramón y yo el otro día en estas facilidades ellos son Stay in Step es un nuevo centro de rehabilitación de rehabilitación de veteranos heridos en guerra la mayoría de ellos están que no pueden ni andar ni nada tienen unas lesiones gravísimas que los mantienen en sillas de ruedas pero bueno están vivos y este nuevo centro pues ha sido esto fue muy emocionante dejando que había este es Romy Camargo el que estuvo aquí estuvo aquí hace un año y se lo estuve diciendo y después pues les entrevistamos y todo eso y te acuerdas estuvo aquí hace un año y no había ninguno de estos proyectos esta es su mujer Gaby entonces hoy día esto es una realidad y a base de donaciones de la gente y por lo menos y además está hecho aquí en Tampa Bay o sea en Tampa y esto pues para estos estas personas que han llegado a dar tanto no a dar hasta la vida porque claro estos están vivos todavía pero mueren muchísimos de nuestros hijos de nuestros soldados en la guerra y en misiones de estas entonces fue aquello una cosa francamente maravillosa o sea yo me he sentido muy bien me encontré con muchos amigos con gente allí gente de Tampa muy importante y entonces pues más adelante les presentaremos quizá pasado mañana bien miren ustedes todos estos muchachos maravillosos y sabes una cosa Emilio esta mañana acabo de escuchar en las noticias que esto el problema de los veteranos de la atención médica de los veteranos se está empeorando en vez de mejorar como se esperaba dice que hay muchos que tienen que esperar hasta un mes para ser vistos por un médico el gobierno de Obama por presiones del congreso y todo eso querían a los veteranos sacarlos no sacarles del plan pero si incorporarlos al plan normal de lo que es seguridad social lo que es el medicare para que los pueda ver cualquier médico porque no que pasa o sea tampoco tiene por que ser una cosa que le cubra sus gastos exactamente que lo pague el gobierno porque es que son nuestros veteranos que no atienda cualquier médico y gratis y aquí en Estados Unidos hay un respeto reverencial por nuestros veteranos y por los ejércitos nuestros nacionales y es verdad y ahí ni republicanos ni demócratas son todos ahí no hay partidos políticos para nosotros nuestros ejércitos son los que nos dan la libertad gracias a ellos y ellos pues muchas veces pues claro tienen que dar la vida y entonces pues yo pienso que estos planes que hay que el gobierno tiene que hacer algo porque no los puedes dejar morir claro que no comprendes eso es lo que pasa mira es un insulto que vengan lleguen nuestros veteranos aquí les aplaudan todo el mundo se les hace el corazón añicos y después a los pocos meses no hay que los vea no no sea falta de respeto no seas hipócrita no vayas a aplaudirle y a llorarle al veterano que acaba de llegar en silla de ruedas cuando después al mes dos meses tres meses no lo quieres ni atender aquí todos los médicos esto debería ser un compromiso para todos nuestros médicos porque ellos van allá y dan la vida por nosotros enfermeras y médicos deberían estar atendiendo a todos estos veteranos sin cobrarles nada sin cobrarles y tú estás en un aeropuerto y empiezan a llegar los soldados y todo el mundo todo el mundo de pie aplaudiendo todo el mundo en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos y esto es muy bueno ¿no? porque pero eso se debe de manifestar en nuestra asistencia médica claro que sí no es solo ese conocimiento de aplaudirle entonces está bonito pero ahora viene la otra y la segunda parte Almarie mira mía Almarie ¿qué más por qué nos cuentas tú Almarie? bueno y yo les cuento que estuve este pasado fin de semana en Blue Martini y quiero compartir con ustedes las nuevas facilidades de este maravilloso lugar en Orlando pero ahí era vestido ¿no? claro ahí es vestido hola mi gente de Buenos Días Latino les habla Almarie Hernández y estamos aquí en la gran apertura de Noches Azur la mejor noche latina de Orlando les pido que me acompañen para que vean cómo vamos a disfrutar de esta gran noche ¡Gracias! 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 Bueno mi gente aquí está Noches Azur Noches Latina no se crean que esta va a ser la última vez vamos a estar aquí todos los jueves para ustedes Buenos Días Latino y Mira TV oye gozaste Almarie ahí y estaban vestidos te lo pasaste y hasta no vestidos gozó con ropa con ropa sí estaba disfrutando con ropa qué legante qué bonito no me gustó no me gustó estaban vestidos te encantó no a mí me encantó bueno pero oye ya estáis exagerando con la cosa no en todos los bares de Madrid la gente va en porretas no en algunos en algunos porque el que no quiere ir en porretas no pues y qué pena que yo me acabo de enterar porque recién que yo estuve en España en Madrid y me hubiera encantado de ir a ese lugar la próxima vez que vayas a Madrid no nada más que para ver bueno la próxima vez que vayas a Madrid avísanos y nos vamos contigo y nos vamos a un par de eso y te grabamos yo te llevo tu abanico Emilio claro yo con tu abanico naturalmente y todas esas cosas para bajar los aires y los calores los calores bueno oye ustedes saben que todo el mundo en la bahía de Tampa está comentando el gran concierto de Romeo Santos que fue este pasado viernes aquí en la ciudad dicen que fue apoteósico totalmente vendido tenemos unas imágenes especiales de todo lo que aconteció en los primeros momentos de este concierto que se presentó en la Meliorina así que vamos a ver estas imágenes adelante mira esto es un lleno total euforia total señores que la gente bueno pues se arrancaba las camisas lo único que tenemos que decir que me estaban comentando es que las personas que se sentaron en la parte de arriba y eso va para las personas de Amelie Irina no para los organizadores del concierto no sé si tuvieron algo que ver con esto no pudieron disfrutar muy bien del concierto porque las pantallas gigantes que están enfocadas a la parte de arriba donde está la gradería en los últimos asientos de arriba no las encendieron pero sabes por qué porque eso es nada más para los juegos nada más no es para el concierto ah bueno pues no entonces las personas que estaban ahí arriba apenas pudieron apreciar nada pienso yo que efectivamente con esas distancias tan grandes pienso que las deberían haber pero normalmente yo me acuerdo he estado en otros eventos cuando te sientas arriba arriba esto me ha tocado pero ponen sí ponen las pantallas grandes y las puedes ver desde arriba puedes ver ¿cuántas personas caben en el Amelie? entre 15 y 16 mil personas es que aquí somos vamos como en Egipto todo a lo grande ¿no? ala a lo grande entre 15 porque es verdad así que felicidades no no es sí señor faraónica porque todo el mundo se los piratea entonces tienen aquí es donde ellos hacen su dinero después montan su negocio y su negocio de negocio sí porque ahora con esto del internet y que aquí todo el mundo roba y baja las porque eso es robar eso es robar la propiedad intelectual ¿sabes? y eso no se debe de hacer porque claro si los artistas se mueren de hambre ¿quién va a crear? o sea yo pienso que tenemos que soportar a los artistas es cierto que ya están consolidados pero los artistas nuevos no tienen este no tienen espacio aquí no porque mira si inmediatamente le robas una canción la pones y ya y él no llena un lugar como este no es una pena eso tú en que su gran parte hacen su propia promoción últimamente los propios artistas mañana vamos a tener por acá a J.D. Melody un artista local un bachatero que tiene ya pues una gran trayectoria pero que le ha costado trabajo esto precisamente internacionalizarse debido a esto a las trabas que existen ahora en cuanto a promociones etcétera él mismo está haciendo su propia promoción pero mañana vamos a hablar con él ¡Gracias!